Nada más quería yo... Ya por último, Los Ilusionistas. Los Ilusionistas, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, Los Ilusionistas es una película entretenida, una película divertida. Buenos actores, ¿eh? Eso es lo más interesante de la película, tiene un reparto actoral impresionante. Por ahí está Michael Caine, Morgan Freeman, pero está Mark Ruffalo, está Melanie Lorente, esta chica que me parece que es espectacularmente bella, francesa, que aparece en la película de Bastardos sin Gloria. Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson, todos bajo la dirección de Louis L. Terrier. La película es, digamos que es una de estas películas que trata sobre los grandes tranzas que hace un grupo de personajes, como lo hacen en las de Ocean Eleven, 12 and 13, o como en la película clásica del golpe. En este caso son magos que mientras están ejecutando sus shows, logran también hacer algún tipo de robo espectacular y que son persiguidos por la policía y es una película que tiene secreto tras secreto, que trata de brindarnos sorpresas. Entonces, como cualquier truco de magia, la película es tan falsa como estas prestigitaciones de estos personajes, pero me parece que para un par de horas es una película muy entretenida, con una cámara que está girando ágilmente sobre los personajes, situaciones que a veces cuando nos explican cómo fue el truco, parece que la explicación es todavía más complicada que el truco en sí mismo. Pero bueno, finalmente lo que funciona y que me parece que eso es un reto cuando tenemos un reparto tan grande, es que todos los personajes tengan tiempo para sus propias historias y para su interacción y que estas interacciones funcionen. Venga, entonces 100% es recomendable. Sí, no 100%, no como la trilogía. Ok, pero sí nos lo recomiendas para pasar un rato agradable. Un rato agradable y como es el truco de magia, después de que sale el humo, se acabó, se te olvida, pero lo disfrutaste. Bueno, tampoco esperes la gran cosa, ¿no? Pero bueno, va. Muchísimas gracias, Charly. Rápidamente, ¿a dónde te localizamos? Muchas gracias. www.cinemanet.mx es nuestro podcast. Estamos en arroba cinemanet en Twitter, en facebook.com diagonal cinemanet, en cinemanet1 en YouTube, si nos buscan ahí se los vamos a agradecer mucho, y en cualquiera de estos espacios. Andrea, lo digo cada semana, nosotros los esperamos con cine, cine y más cine. Excelente, muchísimas gracias, Charly.